¡Opa! ¡Acapa y avena! En la llanura manera, entre más, no vas y ruines Como dulces tomequines, cantarán la bajera En la llanura manera, entre más, no vas y ruines Como dulces tomequines, cantarán la suelta bajera En su canción la cibera, sin alarte de valía Tan solo pide armonía, entre todos los cubanos Igual queridos hermanos, salven a la patria mía En la llanura manera, entre más, no vas y ruines Como dulces tomequines, cantarán la suelta bajera Un hombre a Cuba llegó Y le dijo hermosa verdad, yo quisiera protegerla Y su amparo le ofreció Y Cuba le contestó, como un arranque del alma Déjeme aquí con calma, que yo contenta me admiro En la llanura manera, no vas y ruines Mientras me quedé un guajiro Una choza y una palma En la llanura manera, entre más, no vas y ruines Como dulces tomequines, cantarán la suelta bajera No convierta tu amor sano En un error rachimero Uniéndote al extranjero Para matar a tu hermano Mira que el suelo cubano De nuestro padre está tuyo Cubano, con dulce orgullo Piensa bien, año tras año No maltrates al extraño Pero defiende a tu hermano Pero defiende a lo tuyo En la llanura manera, entre más, no vas y ruines Como dulces tomequines, cantarán la bajera Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amo Tener en mi tumba un ramo De flores y una bandera No me dejen en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Cinco francas y una estrella En un triángulo se boca El insignia más preciosa Que tiene en mi cuba bella En la llanura manera, entre más, no vas y ruines En la llanura manera, entre más, no vas y ruines Como dulces tomequines, cantarán la fuerza paquera En la llanura manera, entre más, no vas y ruines En la llanura manera, entre más, no vas y ruines Chau 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 Chau